Es muy chistoso, me parece increíble que todavía tenga que existir una marcha por desgracia, una marcha gay para exigir derechos que deberían de solamente ser legislados y llevarse a cabo, punto. Es como la conjunción de personas que siempre deseamos contar historias y vivir en este imaginario y entonces es como cuando en la escuela te decían recreo y salías a correr a jugar con tus amigos, para mí eso es el teatro, para mí salir a jugar con mis amigos que les gusta contar historias y jugar juntos a contar una. Y claro que puede ser pesado y claro que puede ser difícil, pero para mí un actor nace genuinamente en las tablas, para mí un actor, sí, un verdadero actor nace en las tablas y luego modificas y modulas para el cine y para la televisión. Y mira que yo me enamoré de la actuación a partir del cine, pero cuando conocí el teatro entendí la magia del presente, del momento, del que no hay otra toma. Se ha tratado de abordar a Cabaret desde algo que no es en su concepción. Me refiero aquí en México, normalmente cuando escuchan Cabaret es este espectáculo, burlesque, risas, diversión, pero la historia de Cabaret no es esa. La historia de Cabaret es el Berlín en 1930 siendo invadido por los nazis. Esa es la historia de Cabaret. Entonces Isherwood, el verdadero Clifford, el personaje que interpreto, cuando escribe su libro Goodbye Berlin, escribe todas estas anécdotas acerca de lo que vivió en Berlín, esto, el otro. Pero mucha gente a la hora de montar la obra tratan de recargarse en ese lado cómico, por decirlo de alguna forma, o espectacular, para contar una historia que en realidad es muy difícil y es muy compleja. Y en esta ocasión, esta compañía de teatro que formamos, quisimos sentarnos, vimos documentales, leímos libros, nos documentamos muchísimo alrededor de qué pasaba en esa historia, de qué pasó. Porque la gente no lo sabe, pero Cabaret básicamente es una historia de la vida real. O sea, esos personajes existieron y para nosotros era muy importante hacerle honor a esa historia. Entonces, pues es que es una historia muy obscura. O sea, lo que le pasó a todos esos personajes es terrible. Y no queríamos esconder la verdadera historia porque nos parece importante y pertinente contar esa historia en este particular momento. Cuando la gente piensa que más derechos hay, que más derechos existen, que somos muy libres, que no pasa nada, que nos respetamos, que estamos conviviendo, de pronto nace una ultraderecha que termina volteando los derechos de todos y termina reprimiendo e incluso en aquel momento matando a muchísimas personas. Entonces, nos parecía muy pertinente contar esta historia en este momento y tomarla desde un lugar completamente honesto con lo que sucedió en ese momento en la Alemania previa a Hitler y post Hitler. Mi compromiso no solo es con la comunidad a la hora de salir a la marcha y exigir derechos. Mi compromiso es con todos. Todos somos parte de lo mismo. O sea, esto que decíamos acerca de las distancias, de separarnos como comunidad. Yo también soy parte de esa comunidad. Yo soy parte de esta nacionalidad. Es muy chistoso. Me parece increíble que todavía tenga que existir una marcha por desgracia, una marcha gay para exigir derechos que deberían de solamente ser legislados y llevarse a cabo. O exigir respeto, como si la gente no pagara sus impuestos. Es muy, es muy, me parece muy loco.